hola amigos qué tal un placer saludarles nuevamente sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno chicos como dice el título de este vídeo este vídeo es básico y tutorial para principiantes así que obviamente si tú te sabes esto pues puedes omitir el vídeo este vídeo es enfocado para personas que nunca han hecho este proceso y no saben bueno qué deben de hacer cuando un iphone tiene código o está desactivado ejemplo si se te olvidó lo que es la contraseña para abrir o desbloquear lo que es tu dispositivo o ya si está desactivado y no sabes cómo resolver este problema pues aquí te voy a mostrar cómo puedes hacerlo fíjate ahí está ya desactivado eso es cuando intentan mucho poner lo que es el código en tu dispositivo en caso de que se te haya olvidado obviamente la contraseña y bueno lo pasas de clave y se te bloquea por un minuto en ocasiones 5 días y va subiendo así mientras no te sepas la contraseña ya llega un momento que el dispositivo se te desactiva por completo o sea sin límite de tiempo y obviamente ya ahí vas a tener que hacer este proceso que te voy a enseñar ahora esto que le voy a mostrar obviamente funciona en todos los iphone ipad igual en cualquier dispositivo que vayan a utilizar que sea de la apple y funciona en ipad ipod y iphone ok ahora bien ustedes para esto pueden utilizar varias herramientas está itunes está tres youtube está por configuración pero ustedes utilizan la que ustedes quieran o la que gusten o la que le guste más a ustedes yo en lo personal utilizo más la que es la herramienta de tres youtube porque me gusta más y bueno ya me he familiarizado más con esa herramienta pero también para este proceso ustedes pueden utilizar la herramienta oficial de itunes para hacer este proceso sin ninguna complicación de todas formas chicos esa herramienta que les mencionado se la voy a dejar toda en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan a descargarla ok o también la tendrán en el primer comentario fijado bueno entonces supongamos que tenemos estos dispositivos que están obviamente en código fíjense vamos a ver tenemos dos y lo que vamos a hacer ahora que vamos a quitar el código pero ustedes deben saber algo yo supongamos obviamente supongo que si estás viendo este vídeo es porque el dispositivo te pertenece pero si no te pertenece y es de tu hermano o un familiar pues lo que le voy a decir es que deben saberse los datos del dispositivo porque porque si ese dispositivo por ejemplo a este le iniciaron una cuenta de icloud o sea tiene una cuenta de icloud activa pues si ustedes hacen el proceso que vamos a hacer a continuación le va a solicitar lo que es la cuenta de icloud cuando terminemos de activar el dispositivo ok así que te quiero dejar dicho con esto que tú debes saber lo que es la contraseña obviamente de lo que es la cuenta de icloud que te va a pedir lo que es el dispositivo cuando estemos en el proceso ya final de activar lo que es el dispositivo ok así que si no te sabes la cuenta o el correo electrónico de icloud activo que tiene este dispositivo pues es muy recomendable que te lo sepa porque si no te lo sabes tu dispositivo se te va a quedar bloqueado ok así que recuérdalo bien debes saber de los datos del dispositivo como el correo de icloud y la contraseña obviamente y ustedes se estarán preguntando por cómo yo verifico si el iphone tiene correo activo de icloud sí o no pues para eso te voy a dejar otra página en lo que es la descripción en el primer comentario fijado donde tú con el email del dispositivo el número de serie tú lo introduces en esa página y ahí te va a decir si el iphone tiene cuenta de icloud activa o no en la parte que dice find me iphone si te dice que está on quiere decir que está activo y eso quiere dejar dicho obviamente que tiene una cuenta de icloud activo ahora si te dice que está off quiere decir que estará apagado y bueno puede restaurar sin ningún tipo de problema porque no te va a solicitar cuenta de icloud al momento de activar entonces bueno chicos espero que entiendan lo que les dije anteriormente y empecemos con el proceso lo primero que vamos a hacer yo voy como te dije tú puedes utilizar cualquier tipo de herramienta que tú quieras yo en mi caso me gusta esta herramienta de tres youtube porque bueno me he familiarizado ya más con esta herramienta y bueno me gusta más su diseño y bueno todo eso pero si ustedes quieren pueden utilizar esta de itunes es la herramienta oficial de lo que es para trabajar con iphone ipad iphone etcétera también la tendrán en la descripción pueden utilizar esa sin problema pero yo voy a utilizar esta porque me gusta más entonces lo primero que vamos a hacer para este dispositivo que tiene el código pues obviamente si nosotros intentamos conectar lo que es el dispositivo va chicos una cosa más no es necesario que lo hagan directamente todo desde windows pueden hacerlo obviamente desde un pc mac y bueno donde ustedes quieran también realizarlo fíjense si tiene código lo que es el dispositivo vamos a hacer lo siguiente vamos a apagarlo lo vamos a apagar lo vamos a apagar con el cable de usb de conectado dependiendo del iphone que tú tengas pues tú lo vas a poner el modo recovery manualmente como hacen eso pues es lo que te digo depende del iphone que tú tengas por ejemplo esto es un iphone 7 y para entrar en modo recovery de manera manual yo lo único que necesito es dejar presionado lo que es el botón de volumen menos y insertar lo que es el cable usb y ahí automáticamente el dispositivo me va a entrar en modo recovery ok en este caso como es un iphone 8 este blanco entraría de la siguiente forma apagan lo que es el dispositivo de igual manera conecta lo que es el cable usb y dejan presionado lo que es el botón de power hasta que el dispositivo entre en modo recovery ya si tiene un iphone 11 12 13 etcétera pues esos dispositivos entran a lo que es el modo recovery de un modo un poquito diferente pero no es nada sencillo si no sabes cómo entrar en modo recovery pues te recomiendo que busques un vídeo corto en youtube acá mismo y bueno ahí te explican cómo entrar en tu dispositivo modo recovery entonces bueno vamos a presionar el botón de menos el botón de volumen menos conectamos el cable usb y bueno ahí vamos a esperar unos segundos hasta que el dispositivo entre en lo que es modo recovery ya iba a entrar esperamos unos segundos y una vez entre fíjate ya el dispositivo entró en modo recovery y fíjate que ya el dispositivo ha sido reconocido perfectamente como te dije si tú quieres verificar lo que es tu dispositivo tiene una cuenta de icloud activada antes de hacer este proceso pues tú copia lo que es este código este ya se copió que es el serial número un número de serial y te vas a la página que te voy a dejar en la descripción del vídeo para que verifique si tiene cuenta de icloud o no eso debes de hacerlo antes obviamente de hacer este proceso si es que no está seguro pero si es de tu iphone obviamente vas a saber si tiene cuenta o no bueno le damos a flags aquí te van a salir las versiones de ios o sistema operativo que estarán disponibles para instalar en lo que es tu iphone ok tú simplemente le vas a dar al botón que dice download ok ya yo la tengo descargada pero tú le vas a dar al botón download o descargar y bueno ahí se te descarga una vez se te descargue pues vas a marcar esto que dice key flag mode lo que pasa con esto es que te va a restaurar y te va a limpiar lo que es el dispositivo completamente algo que yo recomiendo para que eviten errores ahora bien si tú quieres retener o conservar lo que es la información de tu dispositivo como fotos vídeos algunos documentos y cosas así pues tendrías que marcar esta opción que dice retener userdite pero si quieres algo limpio que te salga todo bien que se te quite también el código perfectamente pues marcarías esta así que le voy a dar a flags le doy a flags nuevamente y bueno chicos ahí simplemente lo que nos resta es esperar otra parte muy importante esto tú lo debes de hacer obviamente conectado a una red de internet ya sea mediante cable ethernet o wifi donde tú quieras pero debe tener internet la computadora obviamente para que te pueda hacer este proceso algunos tics que te voy a dar en caso de que te dé errores cuando llegue a lo que es el 20 o 19% es que haga lo siguiente bueno voy a poner el dispositivo por acá para que puedan ver el proceso si se fijan acá ya comienza a cargar lo que es una barra en caso de que te dé algún tipo de error en lo que es cargando lo que es el 20% 19 etc etc o cualquier tipo de error que te dé en el 30 40% pues lo que tú vas a hacer es lo siguiente es que vas a desconectar lo que es el dispositivo de la computadora vas a cerrar el programa abres el programa nuevamente y entras el dispositivo nuevamente a modo recovery y vuelves a intentar como puedes ver hay simplemente lo que nos resta es esperar que este proceso termine ya para activar lo que es el dispositivo como te dije anteriormente esto es un proceso muy básico ya la persona que me siguen en mi otro canal de ati en mi otro canal pequeño pues obviamente saben todos cómo hacer este proceso pero como te dije esto es un proceso básico para personas que son nuevos y que son principiantes y no saben cómo quitar lo que es el código en cualquier iphone así que chicos aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner lo que es el vídeo en cámara rápida hasta que este proceso termine listo como pueden ver entonces el dispositivo ya haya terminado como saben esto es un proceso que tarda de 8 a 7 minutos dependiendo obviamente de la velocidad de tu computador porque esto ya depende de la velocidad que tenga tu computador o la característica que tenga él ok entonces en mi caso mi pc se tarda unos 7 8 minutos por ahí entonces aquí lo que vamos a esperar es que el dispositivo ya comienza a encender dura unos segundos no se preocupen que su dispositivo se quede así en pantalla negra eso es totalmente normal aquí ya el dispositivo va a encender y va a presentar nuevamente lo que es el símbolo de apple y va a cargar nuevamente lo que es una barrita cargando lo que es el sistema operativo ya luego que cargue lo que es esa última barra pues ya el dispositivo va a encender con total normalidad y bueno ya simplemente nos restaría activar lo que es el dispositivo y listo chicos ya una vez terminado pues ya pueden desconectar lo que es el dispositivo y bueno aquí ya lo que nos queda es configurar nuestro dispositivo es una configuración normal vamos a elegir nuestro idioma nuestro país o región y bueno ahí esperamos unos segunditos y lo vamos a conectar a una red de wifi para terminar con el proceso de activación de lo que es nuestro dispositivo le damos a configurar nos va a pedir lo que es conexión de internet obviamente para poder activar lo que es nuestro dispositivo ahí esperamos que encuentre nuestra conexión e ingresamos o ponemos nuestra contraseña de nuestro wifi y pues le damos a conectar y listo ahí esperamos que el dispositivo conecte y ya estamos en los pasos finales en este momento aquí el dispositivo si tiene una cuenta de iCloud te la va a solicitar pero como este dispositivo es de mi propiedad no tiene cuenta de iCloud porque yo obviamente se la desactivé pero si tiene cuenta de iCloud tu dispositivo aquí te la va a solicitar te va a pedir lo que es la contraseña de la cuenta de iCloud que es lo que yo te comenté en el principio del vídeo así que ahí esperamos unos segunditos y listo como pueden ver a mí no me pide cuenta de iCloud porque yo se la quité así que bueno ahí vamos a esperar y vamos a configurar lo que es nuestro dispositivo van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo en el vídeo obviamente para que se eviten pues durar mucho lo que es la configuración de su iphone ok así que le dan acepto continuar le damos ahora no si quieren activar lo que es la locación yo en mi caso la voy a desactivar le damos agregar después no compartir continuar continuar y le damos a empezar y listo chicos de esa manera fácil y sencilla ya ustedes pueden quitar lo que es el código en cualquier iphone recuerden que esto fue un vídeo tutorial básico para que puedan saber cómo quitar lo que es el código en su dispositivo apple así que sin más que decir nos chequeamos en la próxima adiós